Oye, me dio una fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana Te fui a parar en fermería, sin yo tener seguro en cama Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como la tía Oye, y me trapearon hasta el alma, con rayos X cirugía Y es que la ciencia no funciona, solo tus besos, vida mía Ay negra, mira, búscate un cartete, ey, inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño, ey, y me ha subido la bilirubina Ay me sube la bilirubina, cuando te miro y no me mira Ay cuando te miro y no me mira, no lo quita la aspirina no, suero con penicilina, es un amor que contamina Ay me sube la bilirubina, ay me sube la bilirubina Ay me sube la bilirubina, cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me pina, no lo quita la aspirina No, suero con penicilina, es un amor que contamina Ay, me sube la dilirumina Ay, cuando te miro y no me pina, no lo quita la aspirina No, suero con penicilina, es un amor que contamina Ay, me sube la dilirumina Me sube la dilirumina, ay, me sube la dilirumina Cuando te miro y no me pina, ay, cuando te miro y no me pina, no lo quita la aspirina No, suero con penicilina, es un amor que contamina Ay, me sube la dilirumina Ay, negra, mira, búscate un catete Ay, a mí tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Ay, y me ha subido la dilirumina Ay, me sube la dilirumina Ay, me sube la dilirumina Ay, cuando te miro y no me pina, ay, cuando te miro y no me pina, no lo quita la aspirina No, suero con penicilina Y el amor que contamina Ay, me sube la dilirumina Ay, me sube la dilirumina Ay, me sube la dilirumina